¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? Te pedo Sos cochino ¿Cómo lo haces? ¿Qué es eso? ¿Hoy? ¿Qué es eso? ¿Hoy? ¿Es el fire truck? ¿Qué es? ¿Es el fire truck? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace el fire truck? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Y dónde está mami? ¿Ah? ¿Dónde está mami? Con el lippy ¿Con quién? Con el lippy ¿Con quién? ¿Con quién está sleeping? A cuatro Solita ¿Ella sola? Sí ¿No está la baby ahí? ¿Ah? ¿No está la baby? Sí, está con mi ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la baby? ¿No sabe? ¿Y yo cómo me llamo? Arnold ¿Arnold qué? Papi Arnold Villa, Arnold Villa, y usted como se llama, como se llama, usted se llama Arnolito, Arnolito Mira, te gusta tu casa, papá, te gusta tu casa